Hola, soy Noé, tengo 20 años y vivo en Gijón, Asturias. Me encanta hacer deporte, pero lo que más me gusta es montar a caballo. ¡Cashby! ¡Hola, princesa! ¿Qué, mi amor? ¿Qué pasa, pequeñina? Llevo practicando el deporte de la hípica desde que tengo 8 años. Lo más importante que tengo es mi yegua, Asturias, que si entro con la hermana me la llevo conmigo seguro. Gracias. Hay una persona que está siempre conmigo aquí en el SAS, que es mi profe, Country. Pues Noelia es una amazona ejemplar, tiene un carácter tan jovial y tan alegre. ¡Hola! Tengo un tatuaje que pone caspa, aquí en la muñeca, pone caspa y un corazón. Pero a la vez es muy trabajadora, y están corriendo pruebas de primer nivel, de nivel nacional, y muy bien. Estoy estudiando magisterio por la rama de educación infantil porque me gustan mucho los niños pequeños. ¡Me encanta botar y destilar! Me considero una princesa y tengo obsesión por el rosa. Lo tengo todo rosa. No puedo vivir sin mi padre, que me consiente todo, y por eso lo quiero mucho. Y nada más sacarme el carnet, me regaló el coche de mis sueños. ¡Muy tete! ¡Muy pocos coño! Bueno, te voy a poner una canción que me encanta, y todo el mundo que me conoce sabe que es mi canción. Me gusta mucho llamar la atención, entonces cada vez que voy por Gijón, bajo la ventanilla y subo el volumen del coche. Pues esta es Paula, que somos súper amigas y no pasamos nunca desapercibidas porque somos súper divinas. Nos encanta salir de fiesta. Es que ligan muchísimo. Hombre, es que es horrible salir porque... ¡Más cosa! O sea, pego una patada y ya tengo a 50, en plan los babosos de turno. Bueno, me pone de mal humor, o sea. Todo el mundo es en plan... ¡Oh! ¡Lajarla pasar! Porque soy súper telosa. Yo les pongo una correína ahí y lo hace bien corto. Esto. ¡Va y quemargan, hermano!